Bueno, sí o no, sí o no, pues. ¿Qué tal amigos? Aquí desde Rico Mateo, su amigo siempre que nos hablamos de caballo, ¿qué tal amigos? Aquí estamos con esta cancioncita. Permítanme. Vamos con esta cancioncita que vamos a cantar, que se llama ¿Cuándo les escuché tu esposo? Dedicada, la acabo de escribir, dedicada a las parejas que son muy felices y que no saben qué pasaría si un día les faltaba su esposo. Y también para que valoren al ser amado, al prójimo, al ser querido, que siempre ha estado en las peleas y en las calles, en su vida. Porque muchas veces se pregunta a uno ¿Qué es la felicidad? El fin de la felicidad es ser felices con la pareja o con la persona que con quien quiere compartir nuestro esposo. Vamos a cantar esta cancioncita y sean más felices de Jesús. ¿Cuántas veces fui tu esposo? ¿Cuántas veces en silencio que la voz al último? ¿Cuántas veces en las noches un suspiro yo escuché? ¿Cuántas veces con mis brazos no olvidar te arrulles pero todo se termina como la noche es de día y entre más yo te quería tú de mí te afectaría que no ves que estoy llorando por amarte tanto y tanto y la luz se me está parando porque me haces falta aquí ¿Cuántas veces en las malas de tu hombro de tu hombro me aployé ¿Cuántas veces sin palabras al dormir te perdes ¿Cuántas veces fui tu esposo como idente y tu amigo? ¿Cuántas veces fui tu guía el amor de tu vida pero todo se termina como la noche es de día y entre más yo te quería tú más de mí te arregarías que no ves que estoy llorando por amarte tanto y tanto y la luz se está parando porque me haces falta aquí ¿Cuántas veces fui tu esposo tu amante íntimo? ¿Cuántas veces en silencio llegamos al último? ¿Cuántas veces en silencio llegamos al último?